Con lo mío, vamos pa' arriba, tú lo sabes, esta es la mía Crees que no lo tengo, pero tengo un plan Y aunque no lo parezca, yo lo voy a lograr Con lo mío, 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 con lo mío Esta es la mía Es el de la menta, dime qué te cuenta Mamá, no te gobies si no te sale la cuenta Tú lo sabes bien, esa mierda no te renta Nunca más, no vuelvo a esa mierda Y sé que me quieres, pero sé que es mentira Yo to' loco, estoy buscando una salida Una forma sana de curar esta herida Una forma sana de vivir la vida Eh, loco for a low, dime qué es loco Tú no sabes de nada, el de que hay el beat, tú Ah, uh, ah, eh, el de que hay el beat, tú Ah, eh, ah, eh, ah, el de que hay el beat, tú Tú que hagan aquí en el enfoque, de verdad muy tejado Colomio, vamos pa' arriba, tú lo sabes, esta es la mía A ver, crees que no lo tengo, pero tengo un plan Y aunque no lo parezca, yo lo voy a lograr Colomio, 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 Colomio Esta es la mía ¡Suscríbete al canal!